¿Qué es lo primero que da en una clayuda? Un pedazo de chepinche es lo primero que uno huele en una clayuda Entonces es lo que te da el aroma, el sabor Entonces fue inspirado en eso ¿Cómo ven amigos? Este tipo de cóctel que está haciendo la oaxaqueña No sé qué voy a meter a mi estómago, a mi organismo Jamás había metido tanto picante Nos dice que para agarrar el olor, el sabor, el chepinche Le está poniendo chile, está poniendo jugo Jugo de piña y por supuesto lleva al mezcal Y el mezcal es una bebida, ya saben, ancestral Oaxaqueña 100% como lo mencionamos al principio del programa Y esta vez me toca a mí, ya que no voy a tomar pruebitas Yo voy a tomar los cocteles, voy a arriesgar mi físico por ustedes Para que ustedes sepan lo mucho que los quiero Voy a sufrir mucho yo Para hacerles saber a ustedes todo lo que hacemos aquí en Oaxaca Todo lo que conlleva, todo lo que conlleva la fiesta de los oaxaqueños Que es la guelaguetza, ya está listo Dios de mi vida, que Dios me agarre confesado Porque todavía falta, todavía falta Pero sí, imagínense todas las bebidas Las variantes que hay en los cocteles Todo lo que se puede hacer con esta bebida Que es el mezcal, que es más oaxaqueño que qué cosa Pues vamos a probar Arriba, abajo, al centro y para adentro Está muy rico, muy rico Recomiendo aquí con nuestros amigos de María Machetes Mezcal En el puesto número 43 aquí en la Feria Mezcal Oaxaca La guelaguetza presente todos, todo este mes Sí